Solo Me siento solo A pesar de estar viviendo aún contigo Aunque cerca de mí Te siento tan lejos Y en tus besos no hay la ternura de ayer Solo Me siento solo No tenemos casi nada que decir No Y al hacer el amor Ya no es como antes En que van a quedar Las promesas de ayer La felicidad Que nos unió En nuestro pasado Ahora En soledad Ya terminó Y hoy te digo adiós Solo Voy a estar solo Buscaré un sentido nuevo a mi vida Tu hallarás otro amor Yo me iré sin rumbo A buscar el remedio a mi soledad No hay No hay No hay No hay Pero Que saludo No hay No hay No hay No hay Pero No hay No hay La felicidad, que encontré a tu lado La felicidad, que encontré a tu lado La felicidad, que encontré a tu lado